Muchas gracias. Buenas noches, bienvenidos al plató. Bienvenidos a vosotros, mucha gente de Valladolid esta noche. Dicen que en Valladolid se utilizan muy bien las palabras. Dicen mucho eso de que no hay palabras maldichas y no malentendidas, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay palabras maldichas y malentendidas. Y muchas veces quieres decir las cosas muy bien y te entienden mal. Muchas veces las dices mal y te entienden bien. Muchas veces no las dices bien, no las entienden bien. Siempre hay imprevistos y circunstancias en las que uno no entiende las cosas y ocurren cosas como, por ejemplo, un tío que se mete en una farmacia con una diarrea, de estas diarreas que da miedo estornudar. Y se dirige para el mostrador y tras el mostrador no estaba el erudito, estaba el ayudante, y el hombre entró a paso maniobra y en un hilo de voz, para no hacer un esfuerzo más grande del debido, dijo, como de Valladolid, diarrea, colitis, cagalera. El chaval, que si caja envuelvo caja doy, estaban haciendo inventario y en vez de darle un astringente le dio un tranquilizante. Aquel hombro cogió el tubo, giró sobre la baldosa y buscó la puerta de salida y ya por el camino se chutó medio tubo de tranquilizante. Vale un 10. Y a todo esto salió el farmacéutico detrás. Dame las dos cajas de antibióticos. Aquí había dos cajas de tranquilizantes. Se lo he dado a un señor que ha venido con diarrea. Dicen, bueno, échala a buscarle que no sabes la que acabas de preparar. Salió el chaval, pero no hizo falta que corriera, porque ahí mismo a la salida a la farmacia estaba el otro agarrado a un árbol joven, cimbreándose al viento. Se le acerca el chaval y dice, ¿qué? ¿Cómo se encuentra? Y le dice, estoy de mierda hasta el cuello, pero tranquilo, muy tranquilo. Tranquilo. Malos entendidos por, por ejemplo, una circunstancia ajena a tu voluntad. Un chaval, pues que le iba a regalar unas gafas a su novia. Y el hombre emocionado se fue, vino a Madrid a una óptica, gran óptica, que estaban de rebajas, estuvo viendo modelos de gafas y dijo, yo le voy a comprar las gafas y se las mando por correo. Se metió en la óptica, estuvo probando las gafas, total que al final se quedó con unas, le hicieron el paquetito, pagó y entre que dio la visa y tal y cogió la bolsa, se despistó. Había mucha gente y en vez de coger el paquete con las gafas, cogió otra bolsa que había igual o prácticamente igual, con unas braguitas de encaje de alta lencería, pero claro, él no sabía. En su error se cogió el paquete, salió de la óptica, se fue a correos y le mandó a la novia el paquete con una carta. La novia le llevó el paquete y se vio aquellas bragas rojas, estampadas con hojas verdes y moradas. Y abrió la carta y la carta decía esto. Querida Mari Carmen, espero que te guste el regalo que te envío, sobre todo por la falta que te hacen, ya que llevas mucho tiempo con las otras que tenías y estas son cosas que deben cambiarse de vez en cuando. Espero también haber acertado con el modelo y el color. La dependienta me dijo que era la última moda y para corroborarlo me enseñó las suyas, que eran iguales. Una clienta que había allí me las pidió, se quitó las suyas y se las puso para que yo pudiera ver el efecto, le quedaban perfectas. Bueno, mira, yo mismo me las probé para saber si eran ligeras. No sabes cómo se rieron todas, ¿eh? Es que estas cosas, estos modelos femeninos en los hombres quedan muy graciosos y más a mí, que sabes que tengo unos rasgos muy pronunciados y alargados. Total, que ante el éxito decidí comprártelas. Póntelas y enseñaselas a tus padres, a tus hermanos, a toda la pandilla y sobre todo en la oficina, a ver, ya verás qué éxito vas a tener. Me han dicho que son ideales para lucirlas en la calle, porque con la luz cambian de color. Que cuando vayas en el metro o en el autobús todo el mundo va a notar que las llevas puestas. Bueno, al principio te vas a sentir un poco rara, acostumbrada a ir con las viejas. Y sobre todo ahora que llevas tanto tiempo sin llevar nada. Si te quedan pequeñas me lo dices, a ver si te van a dejar señal cuando te las quites. Y lo mismo si te están grandes, no sea que se te caigan a la primera de cambio. Llévalas con cuidado y sobre todo no vayas a dejártelas por ahí y las pierdas, ¿eh? Que tienes la costumbre de quitártelas en cualquier sitio. Acuérdate que las anteriores solo las llevaste puestas dos años. Y de tanto trajinar con ellas se te abrieron mucho las patillas. No sabes las ganas que tengo de que te operes para que nunca más las tengas que volver a llevar. En fin, ¿para qué te voy a decir nada más? Estoy deseando vértelas. Un beso, Manolo. A lo que puede dar lugar un malentendido. Quiero contaros una anécdota que me parece brillante, que es la anécdota de aquel hombre que se encontró con un amigo y decía ¡Hombre, cuánto tiempo sin verte! Y es que he estado de vacaciones en la India haciendo vida monacal. Y claro, esas cosas... Mira, estaba además, me fui con mi mujer. Hemos estado a punto de meternos en una secta, incluso, ¿eh? Porque estaba haciendo vida retirada. Quiero cambiar de vida. ¿En una secta te ibas a meter? Y de sí. Y bueno, solo me pusieron tres condiciones. Me dijeron, si en tres meses usted no fuma nada de sexo y nada de alcohol, le admitimos en la secta. Perfecto. Sobre todo lo del alcohol y lo del tabaco, pues lo llevé bien. Y lo del sexo, pues también prácticamente bien. Pero faltaban dos días para entrar en la secta. Fui con mi mujer al prica. Se agachó a coger una lata a verberechos. Y no pude más. Allí mismo le hice el amor. Y se jorobó todo. Dice, no me fastidies. Y por eso no te han dejado entrar en la secta. Y digo, bueno, ni en la secta, ni en el corte inglés, ni en el prica, ni en ningún sitio. No le he dejado entrar. Ser buenos y felices. Besos. Besos.